ocupados, lógicamente, en aquel departamento. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, para vos y para toda la teleaudiencia. Es así, quienes tienen la realidad de esto es justamente la Cámara Minera de Caringasta, a través, en este caso particular, del tesorero, el señor Pablo Riquelme. Pablo, buenas tardes. Contanos cuál es la realidad del análisis que se realiza, justamente desde el punto de vista económico y social. Y bueno, Carlos, como te comentaba, un poco en off, estamos preocupados por la situación. Estimamos que más o menos 80 personas, en parte directa e indirecta, dependientes de nosotros, los integrantes de la Cámara de Servicios Mineros de Caringasta, acomodar la gente en otros trabajos, como te comentaba, pero la verdad que es muy preocupante. ¿Se nota un gran atraso en el pago de los servicios que ustedes prestan? Sí, sí, hace varios meses que venimos, como se ha ido atrasando el pago. La cadena hoy está con un atraso de cuatro meses, aproximadamente. Es una situación que se veía venir complicada, pero la verdad que el desenlace este que ha tenido en estos últimos días nos ha tomado un poco por sorpresa. No creíamos que iba a ser tan difícil y tan inmediato. ¿Hay una fecha ya establecida para terminar de operar los servicios que ustedes prestan? Sí, la comunicación que hemos tenido con el gerente de planta nos ha dicho que el 25, que por lo general los días 25 de cada mes hacemos los cierres, que bueno, el 25 es el último día. Nosotros con nuestra gente seguiremos hasta el fin de mes. Y bueno, se puede ver cómo sigue. Sí, pero hay una pequeña luz de esperanza por lo que nos ha dicho Rubén Femenía en una reunión que hemos tenido, como que van a hacer un parate momentáneo, se van a dedicar a la exploración fina y ver si pueden detectar algunos puntos de mejores vetas, donde les puedan dar los números de buena ley de mineral. Pero este parate va a ser de seis meses a un año. O sea, la esperanza está, pero para más adelante, lógicamente. Está, pero está como un poco lejana, sí. Claro. ¿Y después del 25 a esperar va a haber negociaciones con el gobierno de la provincia? ¿Ha hablado alguien del Ministerio de Minería con ustedes? Lo último que les pregunto. No hemos tenido reuniones todavía de la Cámara con el Ministro ni con el Gobernador. Ahora, si vamos a aprovechar la venida del Gobernador al Concierto de las Américas, a ver si podíamos dejarle una nota. Claro, este sábado. Este sábado, justamente, exactamente. Bien. Bueno, mostrándole la preocupación que tenemos y ver si desde el gobierno hay algo que se pueda hacer como para darnos una mano. Sobre todo, bueno, estas 80 familias que quedarían directamente. O sea, yo hablando desde los prestadores de servicio. Claro, sí, sí, sí. Más allá de las 200 y pico personas que dependen directamente del PIB. Los trabajadores, exacto. Los empleados directos de la mina. Son muchas familias y hay un impacto muy fuerte. Y en Calingasta es tremendo. Bien. Bueno, muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, pero entendemos cuál es la realidad. Gracias a Pablo Ricardo.